¡Suscríbete! Que afectan tanto a Riot Games y a Valorant como a Bungie y a Destiny 2 Esto es serio, importante, bueno para el juego Antes pasamos súper rápidamente por el patrocinador del canal y luego a estas riquísimas noticias ¿No tienes tiempo o ganas de conseguir algún exótico pero te mueres de ganas de utilizarlo en tus actividades favoritas? Nuestro patrocinador Blazing Boost puede ayudarte con ello Con una puntuación de más de 9500 reviews positivas Más de 5 de 5 y hazme caso las he leído La gente está contenta con lo que hacen porque lo hacen bien Abajo en la descripción tendréis un link con además un descuento de 2€ en la incursión cripta de la piedra profunda Os pueden ayudar en todo tipo de actividades No hacen trucos, no hacen cheats Y como os digo son los mejores en este tipo de ayudas Así que si os interesa tenéis un link abajo en la descripción Mira de este wey, Nightwalker en septiembre, hecho en agosto, 31 de agosto Bungie por favor demanda Perfect Aim Porque cada pinche pruebas, cada run de las pruebas de Osiris Se encuentran al menos a 2 o 3 tramposos Perfect Aim para los que no lo sepáis Será probablemente la mayor web que ofreciese cheats, hacks en Destiny Vale tanto aimbot como más resistencia Spawnear inmediatamente y otra serie de trucos Que definitivamente impactan de forma negativa al crisol No precisamente por ese wey, sino por el otro montón Que sentían lo mismo que ese Bungie terminó demandando a la web de Perfect Aim Que es lo que tendrían que haber hecho desde el principio Y bueno, mejor tarde que nunca ¿No? Vale, aquí como veis dice que no está disponible Y si nos vamos a la web sigue sin estar disponible Esto por cierto era, o sea, era impresionante Ahora no recuerdo exactamente las estadísticas Pero era exagerada la cantidad de hackers y cheaters Que aparecían debido a esta web en particular Que ofrecía esta serie de trucos Vale, o sea mira Como veis, wallhack, teleport, aimbot y otra serie de hacks O sea, wow, fuck it Menos mal que ya terminaron con ella Vale, sad para los cheaters Pero fuck them Y ahora más recientemente Estas son las noticias Estamos pasando un poco por la historia Vale, eso por cierto fue en septiembre Hace apenas unos meses Que demandaron a esa gran web de cheats Pues ahora Bungie y Riot Games se unen Vale, para demandar a los vendedores de hacks y cheats Que afectan a Valorant y Destiny 2 En una demanda conjunta Vale, o sea, esto es grande Vale, si Bungie ya tiene bastante poder De por sí Riot Games bastante más de hecho Y bueno, Bungie pese a no estar con Activision La verdad que tiene mucho poder en ese aspecto Si terminaron con Perfect Aim tan rápido Ya os digo que estos dos unidos No tardarán mucho en terminar con el resto de cheaters Hackers Y probablemente asusten al resto de competidores Vale, porque están atacando ahora Las mayores webs de cheats y hacks Pero no son todas De cualquier modo es probable que las otras menores También se asusten Después de todas estas demandas Y dejen de proporcionar esa serie de servicios Como siempre tendréis links a todos los artículos Abajo en la descripción Pero ahora pasamos a la acción Nos comentan que Riot Games y Bungie Han decidido trabajar juntos Vale, para demandar a Cameron Santos Vale, que es el propietario De varias plataformas de distribución de hacks Incluyendo Gator Cheats Que es una de las principales La demanda Por cierto Podría acumularse incluso hasta los millones de dólares Vale, no hablamos de tontería Sino de una gran demanda Que les va a caer a esos güeyes Para poneros un ejemplo De los servicios que estaban ofreciendo En Gator Cheat Vale, tenía en la descripción de compra Los mejores trucos de destino y dos Que el dinero pueda comprar Vale, aparentemente unos 135 euros El producto va unos 135 dólares Vale, que de hecho ya ha sido retirado de Gator Cheats Por ahora Vale, y probablemente terminen con ellos Esperemos De cualquier modo Ese servicio te daba acceso a 3 meses De ESP indetectada Aimbot Radar Speedhack Es decir, hacks de velocidad Va más rápido y tal Flyhack para poder volar Noclip InstantRespound Para reaparecer instantáneamente Teletransportación InstantTeleportKillCheat Y bueno Casi que todos los trucos Que puedas llegar a imaginarte En un juego de PvP Vale En cuanto a Valorant Vale, tenía otra serie de trucos Que son similares Vale Tampoco nos vamos a parar en los detalles ahora El caso es que está genial Que estén terminando con ellos Está genial Que se unan varios estudios Compañías Para terminar con este tipo de De servicios Que afectan negativamente a los juegos Y no solo a los suyos Pero a otro montón Vale O sea, hay otro montón de gente Igual también tendría que haber dado la cara Y unirse Para demandar a esas compañías Pero hoy al menos estos dos Lo están haciendo Y creo que es algo Que había que haber hecho Desde hace mucho tiempo Os mantendré informados Y actualizados En cuanto a cómo se desarrolla Esta historia Vale Si logran terminar con Esos cheaters Como os digo No son todos Vale Pero son los principales Proveedores de estos servicios De hacks Vale Así que que terminen con ellos Es muy importante Para que otra serie de servicios También dejen de joder nuestro juego Básicamente Vale Entonces Os mantendré informados Al margen de eso Ya os he comentado Destiny pese a estar casi casi libre de cheaters Sigue teniendo un buen problema Vale De ahí este tema que estamos tratando Vale De ahí la demanda de Bungie Con Riot A esos vendedores de cheats Pero Si queréis identificar Si el problema que estáis teniendo Con la otra escuadra Se debe a que están usando Hacks O trucos Algo que os recomiendo hacer Es dirigiros a Trials Report Os dejaré el link abajo En la descripción también Y desde esa web Podréis echarle un vistazo A los estados De los jugadores Podréis ver por ejemplo La precisión que tienen con armas Para daros un ejemplo Si tiene un 90% Incluso más De precisión Con francotriero en la cabeza No es tan de extrañar Porque puedes llegar a alcanzar Esa precisión Si eres bueno Sin embargo Si su precisión De cañón de mano Supera los 60% De tiros a la cabeza Ahí ya se sospecharía Y si supera el 70% O 80% Ya diría directamente Que son cheats ¿Vale? O sea Prácticamente O sea Diría que ni los mejores jugadores Alcanzan eso De hecho podéis comprobarlo Ni los mejores jugadores Tienen esa precisión Así que eso en particular La precisión Desde esa web Es algo que podéis checar Si queréis aseguraros Antes de informaros Sobre un jugador Que pueda estar haciendo trucos O hacks También Si jugáis en consola Siguen estando Los problemas de dedos ¿Vale? Los ataques de dedos Que básicamente os El ataque de dedos Por si no sabéis Es un ataque que hace que Que interviene con los servicios ¿Vale? Es como que rechaza el servicio Básicamente te echa de la partida Eso es lo que sucede ¿Vale? Y no siempre que te echan de una partida Se debe a eso ¿Vale? No hay informes de todos los jugadores Pero ocurre bastante en consola Entonces Bungie nos confirmó De hecho Hace unas semanas En un artículo Que la próxima temporada 13 Que llega me parece Si no me equivoco El 9 de febrero Alrededor ¿Vale? A principios de febrero Traerá ya por fin Protección contra DDoS en consola ¿Vale? Dijeron de hecho A lo largo de la temporada Esperemos que más pronto Que tarde Pero bueno Que sepáis que la próxima temporada Ya los jugadores de consola Estaremos seguros De que no vamos a ser Fastiados con ataques DDoS ¿Vale? Esperemos que esto Que está haciendo Bungie Junto con Riot También termine Con los cheaters Con los hackers O al menos Con la gran mayoría De ellos ¿Vale? Que hace que cosas Como las pruebas De Osiris En particular Sean injugables ¿Vale? Así que sí Creo que eso es Más que importante Es necesario En fin Decidme ¿Qué opináis vosotros Abajo en los comentarios? ¿Creéis que están Haciendo bien? Si creéis que no Probablemente sois Uno de esos pinches cheaters Así que pídate en mi canal No es broma Quédate ¿Vale? Aunque seas un hater Un cheater Pero tienes que cambiar Esa actitud ¿Vale? Están acabando con vosotros Y es porque Estáis jodiendo el juego Y tienes que entenderlo ¿Quieres ser bueno? Mejora Y si no vete a otro juego Que acepte cheaters Pero Continuad vosotros Abajo en los comentarios ¿Vale? Por ahora Esa es mi opinión Y como os digo Mantendría actualizados En cuanto al desarrollo De esta historia Bendiciones A ti A toda tu familia Dile a tu madre Que la quieres Suscríbete Si no lo estás Activa la campanita Porque si no suscribes Casi que no sirve de nada Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós